¿Cómo hacer para darle pánico a un narcisista? ¿Por qué los narcisistas actúan en la forma que actúan? Acá no quiero ser narcisista, pero muchas veces tenemos que pelear nuevamente, tenemos que mostrar que esto no es así y no va a seguir siendo así. Muchas veces tenés que ser claro en esto, porque si no, el narcisista va a seguir abusando y usándote, ¿o no? ¿Cuántas veces te has dado cuenta y que querés salirte de ese elemento vicioso? Pero no podemos. Entonces, te voy a dar cuatro estrategias, cuatro estrategias que funcionen muy bien para darle pánico a un narcisista, para que el tipo pare o la mujer pare y te deje, te dé ese descanso. La primera táctica es ser brutalmente honesto. Oh, yo no sabía que ibas a venir, no sabía que ibas a hacer tal cosa, no sabía que vos tenías reservado esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrarles a ellos que no nos vamos a dejar intimidar, que no nos vamos a dejar engañar y que vamos a decir las cosas. Te mandan un email, hacen esto o lo otro, contestas y le contestas con todos los empleados de él. Entonces, ah, bueno, yo no entendí esto, esto, lo otro, pero a ver, ¿cómo es esto? Acá copio tal y tal y tal porque yo tuve comunicación previa con él para ver cómo lo ve. Sé brutalmente honesto. Hay algo que ellos se dan cuenta que cuando se meten con vos van a estar expuestos y no les gusta ser expuestos. Son muy manipuladores. Entonces, cuidado, que esa parte no se negocia. Brutalmente honesto, no te olvides. El segundo punto para darle pánico a esta gente es, empuja de nuevo. Ellos empujan, vos empujas de nuevo. Cuando te empujan, cuando te mienten, cuando te intimidan. Sí, eso no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ok, ok. Chao. Y alejate. Si ellos se divierten con eso, vos lo van a seguir haciendo. Teníamos un caso, esta persona era como que perseguía a un empleado. Hasta que tuvimos que empezar a empujar de vuelta. Pero voy esto y esto y lo otro. Porque esta persona, este narcisista, tenía excelentes resultados. Pero porque tengas excelentes resultados no quiere decir que tengas que estar volviendo loco a la otra gente. ¿O no? ¿No estás de acuerdo? Poneme acá. Suscríbete al canal nuestro, ¿no? Suscríbete ya mismo. No te olvides de buscar este libro en Amazon, Pablo Linswine. Y suscríbete y comentame si lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Comentame y ayuda a que otra gente también escuche. Que no estamos solos. No estamos solos recibiendo esos textos, recibiendo esos mensajes. Comentame qué te parece. Y si en alguno de estos puntos realmente vos te sentís tocado o tocado. Bien, otro punto. Exponelos. Había un caso de una persona que estaba manipulando, estaba armando líos. Entonces hicimos toda una presentación y le dijimos que íbamos a ir a la corte. Y en la presentación había muchos elementos sexuales de él. Entonces, escuchame una cosa, vos te enojas con esto, con todo lo otro. Bueno, nosotros queremos ir a explicar a la corte y vamos a poner todo esto. Si es justamente lo que estamos discutiendo. No estamos inventando nada, pero pará de intimidar. Pará de hacer líos. Porque vamos a poner todo. Entonces, ahí cuando ellos se dan cuenta que vos vas a exponer esa manipulación, ese engaño, esa mentira con esta otra, esa triangulación que hacen. Cuando vos lo vas a exponer. Oh, ahí cuando se dan cuenta de que es preferible agarrar a uno más tonto, creen. Y van y buscan algo, van a alimentarse con algún otro. Entonces, cuidado. Entonces, exponelos, exponelos. No te preocupes. Exponelos con un email, exponelos con esto. Si tenés que ir a hablar con el director, la directora. Yo una vez tuve que ir a hablar porque una persona narcisista con la que tengo que convivir estaba mintiendo. Y tuve que ir a hablar con el director del colegio de mis hijos. Y yo tenía un Excel. Y bueno, fui y le mostré. Mira esto, esto, lo otro. El tipo miraba. Oh, sí. Y la gente se da cuenta. Se da cuenta que hay cosas que no son normales que un padre, una madre, un ejecutivo, alguien haga. Pero lo hacen por algo. Y es cuando vos los exponés. Yo no entiendo, pero esto, esto. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta. Ah, me están usando a mí porque esa otra gente, como te triangulan. Esa otra gente no quiere ser usada. No se quiere meter en esa manipulación. Acuérdate. Exponelos. Y después, el cuarto motivo para darles pánico es cuando se sienten que pierden el control. Es cuando peor se sienten. Peor se ponen ellos. Entonces, mostrará que ellos no tienen control sobre vos. Y eso les va a ayudar a ellos a darse cuenta de que no está bien. Cuando ellos ven que están por perder el control, ahí es cuando a ellos más les asusta. ¿Cómo podemos comprender más para no ser tan engañados? Para trabajar de alguna forma de que podamos lograr lo que nosotros queremos sin ser manipulados por ellos. Déjame que te dé seis tácticas que ellos usan y cómo trabajar con estas tácticas. La primera táctica que ellos usan, que siempre, prestar atención en esto porque es como que nos hacen sentir mal a nosotros, es la interrupción. Estás haciendo una conversación y te interrumpen. Y la interrupción es un poco como que es algo importante, pero termina siendo la conversación sobre ellos mismos. Entonces, te das cuenta de eso y vos decís, oh, yo quería comentar esto, yo quería esto, tenemos el tiempo limitado, estábamos en tal lado, estábamos esto, tenemos una hora de almuerzo, tenemos esto, y yo quería hablar con tal persona. Y ellos interrumpen y lo hacen muy bien. Tenemos que damos cuenta y tenemos que reaccionar. Otra de las tácticas que se utilizan muy a menudo es, lo hice como vos me dijiste, como vos me pediste. Es exactamente una táctica de manipulación. Te dicen que vos le pediste, que vos lo hiciste, que vos le dijiste, que vos le estabas pidiendo eso. Y uno dice, no, pero, oh, ¿es mi culpa? Yo no sé cómo explicar, pero si yo le expliqué, pero si estaba esto, pero si es una persona inteligente, pero no. Y uno se da cuenta que en esa maniobra que hacen, hay algo que extremadamente le está beneficiando a ellos, los posiciona a ellos, hablan de ellos mismos, muestran qué grandioso es, o te triangulan. Por eso, tenés cuidado. Es totalmente una manipulación. El tercer punto que te quiere decir que dicen, ¿qué pasó con tus problemas? ¿Te pasan todo el problema que era de él? ¿Te lo pasan a vos? No, eso es tu responsabilidad. ¿Te pasan el problema y dicen, no, bueno, pero eso vos dijiste que vos lo ibas a hacer. No puedes decirte que vos, porque eso vos sos responsable, porque eso vos sabes más que yo. Vos sabés esto, vos sabés lo otro. Y te cambian las cosas los narcisistas. Lo buscan. Y entonces uno se queda, pero, oh, ok, ok. Y por ahí te van a ser muy suaves. Te van a decir cosas lindas. ¿Para qué? Para que digas, oh, sí, bueno, perdona. Entonces, cuidado. La mejor forma de darle pánico a un narcisista es ser brutalmente honesto. El cuarto punto que quería poner es, ¿viste cuando te dicen, qué más quieres sobre mí? Como que disfrazan algo. El narcisista disfraza. Te dice, bueno, ¿qué más querés sobre mí? Bueno, yo no soy perfecto. Bueno, yo no soy como vos, perfecto. Te disfrazan, te dicen las cosas donde nos ponen incómodos. Pero lo están haciendo por una estrategia. Entonces, cuidado. ¿Qué más querés de mí? ¿No? ¿Qué más querés de mí? Vos decís, hoy, yo estoy demandando demasiado. Hoy, yo estoy, te hacen sentir esa culpa. Entonces, cuidado. Cuidado cuando vos veas esa reacción. ¿Qué más querés de mí? Y tenés que tranquilizarte. Tenés que pensar. Tenés que descubrir dónde está el engaño. A dónde está la intimidación. Y alejate de esa situación. Y anda a lo específico. Anda a la necesidad. Anda al problema. Anda a lo que vos podés dar. Anda a pedir lo que vos querés y lo que vos necesitas. Es la mejor forma de salir de ese engaño que están, ¿no? Oh, ¿qué más? Perdón, yo no soy perfecto. ¿Quién no te lo han dicho? Coméntame acá. No te lo han dicho. Oh, yo no soy perfecto. A lo mejor vos sos perfecto. Te dicen ese tipo de cosas. O van y lo triangulan. Lo dicen con otras personas para que te llegue a vos. Y eso es justamente lo que los alimenta. Mientras más te enojes, más lo van a hacer. Por eso te digo, aléjate. Aléjate de ese tipo. No enganches. Cuando nos enganchamos es cuando perdemos. Ignoramos totalmente y sé brutalmente honestos con otra gente. No con él o con ella. No con otra gente. No, ¿por qué? Eso dijo. Pero mira, si acá tengo el texto. Pero mira, si acá tengo el email. Mira, si me dijo esto. Mira, si me dijo el otro. No entiendo. Estoy confundido. Y déjalo. El silencio trabaje para vos. Deja que el silencio trabaje para vos en estas situaciones. Acá te hablo yo de cómo trabajar con el silencio. Y fundamentalmente, cómo poner una propuesta en la mesa. Poner una propuesta en la mesa requiere empatía, requiere poder, requiere autoridad. Son tres elementos que estratégicamente hay que usarlos bien. Por eso, no te olvides de buscar mi libro. Te digo, te va a ayudar. Mucha gente quiere una solución. La solución está en darnos cuenta y buscar que a la larga vamos a aprender. Porque es como negociar con uno. Directamente te lo vas a sacar así. El quinto punto que quiero darte, y te vas a sentir, decime si no te afecta este. Dice, vos me hiciste así. Vos me hiciste así. Yo soy así porque yo creía que vos querías. O, ¿viste? Estos que engañan. Esos manipuladores narcisistas que engañan a la mujer, que engañan al marido. Y ellos dicen, oh, bueno, eso fue culpa tuya. Porque vos esto, porque vos lo otro, porque vos siempre estás cansado, cansada, porque vos estás viajando, porque esto lo otro. ¿No has visto? ¿No has escuchado? Esa gente que en la pareja no tiene ningún error. Porque todos tenemos error. Todos somos. Nadie es perfecto en la vida y tenemos que asumirlo. Pero de ahí a ir a engañar a tu pareja, engañar a tu socio, engañar a un empleado, engañar a alguien y decirle, eso fue tu culpa. Eso es algo que es específico de los narcisistas. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos tiran el problema para que se confundan. Se pone todo muy confuso. Ellos no se cansan. Ellos se divierten. ¿Por qué? Porque saben que lo hicieron mal y ahora se están divirtiendo. Pero bueno, ahí está. Tenemos que trabajar en eso. Otra cosa. Decime si esto no es increíble. Ellos dicen, vos sos el único que cree eso. No, yo hablé con otra gente. Vos sos el único que me dice, que me habla, que propone esto. Vos decís, me estás bromeando. Te hacen sentir confundido. Quieren engañarte, quieren movilizarte por otro lado. Hay una parte de intimidación que la están poniendo ahí, pero a la larga vos decís, oh, yo soy el único. Oh, yo soy el narcisista. El narcisista, acuérdate, va a hacer que en toda discusión vos tenés un problema mental. Decime si no te pasa, decime si no lo ves a eso, si no has escuchado con alguien. No quiero que por eso, aprendiendo de ellos, actúes como ellos. Porque no ayuda a nada. La felicidad no está en estar envuelto en ese problema constantemente con cualquier relación. La felicidad está en tener muy buenas relaciones. Porque las relaciones te dan la felicidad. Mirá mi libro, Nunca temas negociar. ¿Cómo liderar una negociación? Para ser feliz. Para estar contento con vos mismo. Eso es lo importante en toda negociación. No es importante en una negociación o en una discusión o trabajando con esta gente que ambos terminemos mal, ambos terminemos cansados. Por eso, te recomiendo, busca mi libro, suscríbete acá, poneme en tu comentario, ¿cuáles de estos puntos ves que es importantísimo? Y yo te voy a contestar. Yo personalmente te voy a contestar. Me interesa saber muchísimo cómo podemos ayudar. Y ayudarnos en nuestra comunidad acá para poder saber que no somos la única víctima. Hay un montón de víctimas. Entonces, es una idea. Y tenemos que hablar y tenemos que discutir. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Vamos ya a ver el próximo video sobre el narcisismo. Quiero que veas para que puedas también interactuar y ayudarnos mutuamente. Vamos ya mismo a ver este video.